Por nombre lleva el Cantimblas un caballo muy ligero Para ganarse la ripa ya se ha jugado hasta el cuero Lo bueno nadie le quita siempre ha llegado primero Lalo González lo entrena su dueño es el Chato Estrada Su corredor Nicky Wilson todas las lleva ganadas Del estado de Chihuahua al vero Guadalajara En Chihuahua derrotado caballos de sangre fina Al chinanis y al talacho Al travieso y la juanita En Juarez a la coneja Al gallito y la burrita Como lo dice la historia El corrito es verdadero Se quedará en la memoria Que en Chihuahua es el primero Que lleva veinte victorias En todo México entero Valencia le dice al Chato El corrito es un caballo Muy seguro de ganar Aquí te traigo un caballo Llamado el Forforiblas Te juego en Guadalajara Lo que quieras apostar El 25 de octubre El 25 de octubre Que fecha tan señalada El Forforib favorito Toda la gente apostaba Pero al final de la meta El Cantinflas le ganaba También en Guadalajara También en Guadalajara Venció a la ardilla dos veces Al coronel y al Juanito Favoritos de la gente Les ha ganado el Cantinflas El que creían muy corriente El Chato dice sonriente Espero el siguiente asalto Con las patas del Cantinflas Que hasta la fe ya no hay sallo Aquel que traiga un catorce Puede arrimar su caballo